Clash Bandicoat Inside Trilogy Muy buenas a todas gentes de tu equipo y vamos a armagedon desde Clash Bandicoat Inside Trilogy El cual nos vamos a pasar a cada una de las 3 temporadas en el cual... Bueno ya esta todo el juego remasterizado como se podrían dar cuenta Y vamos a comenzar desde el primero y obviamente vamos a crear una partida Sobre escribir... La partida guardada, vale, listo. Es que, como se llama vosotros, estoy probando para lo del mando. Así que, al ver que ya lo configure bien... Pero, Doctor Cortex, aún no os haremos la causa de vos anteriores fracasos. ¡Idiota! Wow, este es español. Por cierto, quizá mejoren los gráficos aún más en la edición. ¡Oh, que fracasso! ¡Casturadlo! ¡Oh, oh! ¡Preparad al aire para marxipiar! ¡Ah, ya! Con razón Crash intentaba llegar hasta allá arriba, entiendo. Bueno, chicos, está cargando. Cambio y... Nada, pues ya comenzó. O sea, no he tenido que hacer una transición. La verdad. Muy bien. A ver, ahorita todo está bien. De hecho, voy a intentar hacerlo el juego a su totalidad, por cierto. O sea, con transiciones y diferentes otras cosas. Porque quiero conseguir todos los logros, se podría decir. Si me he olvidado algo por acá atrás, obviamente ya fuera de cámara, lo conseguiré. Muy seguro. A ver dónde está... La tercera... O sea, la perspectiva ahorita de 3D. Es un poco difícil, la verdad. Listo. Muy bien, otra bugada. Para los que no se ponen el truco, salió básicamente hace demasiado ya. Y es... Uno de los mejores, al menos en su tiempo. Y la verdad que cuando... Bueno, ahorita que estoy jugando la versión remasterizada... Yo creo que es mejor. Y además que es increíble y a mí me ha gustado. En este caso, para hacer esta parte vamos a ir por el lado izquierdo, por cierto. Acá, cabe decir que este mapa ya es muy cocinísimo al 100%. Este... Y la mejor forma de ganar aquí, en este lado... Es ir por acá. ¿Por qué? Porque al otro lado hay un camino en el cual no se puede pasar. De hecho... Acá les quiero mostrar. El logro me lleva. Qué difícil, en serio. El joystick, el joystick fue el problema. Bueno. En esa parte, como lo estaba diciendo... Voy a hacer una transición, cambio y fuera. Ya, lo que les decía. Ahí está el final. Pero en esta parte, ¿ven? Tengo que completar una cantidad de cajas que están por el otro camino. En este caso, pues ahorita lo he estado pensando en el momento. Y este juego no es fácil, es difícil, ¿vale? Así que yo detrás de cámaras intentaré completarlo, obviamente. Al 100% cada uno de los episodios. Para traer, prácticamente, el final de alternativo y el final normal. Que... Yo creo que al menos me dejará... Este... Usarlo. Así que vamos a la siguiente misión. Esto, por cierto, cada vez se complica más en... En lo que es el juego en sí. Porque... Bueno... No sabría decirles exactamente. Pero... Por ejemplo, ahorita, ¿ven? O sea... Es un poco difícil el joystick, la verdad. O sea... No tiene ningún defecto el joystick, por cierto. Solo que... No sé... Lo siento raro, la verdad. Jugarlo desde PC. Es un poco extraña la sensibilidad y todo. Así que no le puedo calcular bien algunas cosas. También se puede jugar con teclado, obviamente. Pero no... No... No quiero jugarlo con teclado. Debido a que... Pues bueno... No... No estoy acostumbrado al teclado. Y además tendría que configurar demasiadas cosas. Y... Así que prefiero jugarlo con el mando. Y... Así que prefiero jugarlo con el mando. Esto es un poco difícil de hacer, por cierto. Lo que acabo de hacer ahí. Es algo que pocos consiguen, la verdad. En su mayoría lo que quiero hacer es completarlo este nivel a la perfección. Muy bien. A ver... Vamos a ver si lo logramos. Que esto es un bonus, por cierto. No tiene por qué ser perfecto. Muy bien. En este caso, lo único que tienes que asegurarte es que estés pisando bien. Y es una de las más fáciles, por cierto. Porque las que son difíciles, de verdad, vienen mucho más después. A ver... Es un bonus, recuerden. No es como que lo habíamos rescatado. ¿Entiendes? Sí, exacto. No es como que lo hayamos rescatado. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos. Los enemigos de aquí, aunque no parezcan, sí son difíciles. Solo que yo ya... Lo he jugado, o sea, tantas veces anteriormente. Obviamente. Y ya me conozco cómo hacerle. Y listo. Hemos acabado este nivel y vamos a por el siguiente. Así que... Cambio. Y... Fuera. Muy bien, estamos ahora acá, en esta misión. Vamos. La verdad, no sé cuánto tiempo me tomará acabarlo así, pero yo espero acabérmelo. Al menos... Eh... Haciéndolo perfecto todo. Al menos de una semana, la verdad. Aproximadamente, no lo sé. Por cierto, no estoy acostumbrado a usar el mando y ya me están doliendo los dedos. A ver, por aquí. Por aquí, por aquí. Listo. Corre, 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 corre. Si giro el joystick me caigo, o sea... Es que con joystick es más complicado un poco. Muy bien, muy bien. Pues entonces no tengo cuidado. Muy bien. Checkpoint. Créeme que los checkpoints, chicos, es algo fundamental en este juego. Porque sin los checkpoints no se podría hacer muchas cosas. La verdad. Fúgala. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Muy bien, concentrándome. ¡No me fastidies! Vale, chicos, ya estoy avanzando un poco, solo que esto es difícil. Ya casi llegamos a la misma parte donde la dejamos. Vale. Hemos perdido toda la fuga de órgano. Es que hay que hacerlo con cuidado, pero cuando le dan ese poder, quieres hacerlo rápido. Precisamente para no demorar. No, casi me hace caer Muy bien Listo Muy bien Acabe el juego Vale Perfecto, otro checkpoint, vamos Posiblemente no lo haga perfecto a la primera Pero al menos voy a intentarlo, ¿no? Además estas bonificaciones son de las más fáciles De que existe en el juego Ok, este creo que es más fácil La verdad Porque esta vez sí puedo saber dónde estoy parado Y no es como en otros Rayos Y eso es lo que pasa en los bonos, lo puedes volver a intentar, creo Pero ya pasemos, chicos Ya luego, como les dije, lo voy a pasar detrás de cámara A la perfección Así que no se preocupen Muy bien Siguiente, un episodio más y acabamos Así que lo voy a hacer en la atención Nos vemos un segundo, cambio y fuera Estamos en las Islas Bumpa, por cierto Listo, hasta la siguiente parte Y vamos a ver Las Bulls de... Muy bien Los tiempos de carga no son nada En serio Ay no, este es de correr Este no, no Tengo que hacerlo con joystick Pero el problema es que Pero el problema es que A ver No me encuentro en la comodidad Así que voy a intentar correr como Lo más que pueda, la verdad Ok, hay una bola gigante Esta vez Creo que la diferencia entre este y el antiguo Es que acá sí te dejan ver Más el mapa En cambio el antiguo no podía verlo Muy bien, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Corre, corre Y si está remasterizado, por cierto O sea, se notan los efectos ya Muy chulos, en serio Lo que intento ahorita es coger para las cajas Si es que pueden dar alguna oportunidad Para hacerlo al 100% Pero bueno Uff, no me esperaba eso No nos va a estar yendo por el centro A ver, dale, dale, dale Corre, 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 corre Corre, corre, corre Y te has detenido un segundo Corre Ya tienes que colocar Corre, corre No vas a llegar No vas a llegar No fastidies No vas a llegar 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 No vas a llegar